El Congreso estaría tratando de meter micos en la ley de tierras. En medio de tantos proyectos que se discuten en el Congreso, hay algunos que tratan de meter micos. Puente, la EPM. El Congreso estaría tratando de meter un mico en la ley de tierras, que pretendía volver derecho de protección especial el campesinado. Tenían un inciso que incorporaba una resolución de Naciones Unidas al bloque de constitucionalidad. Es decir, querían volver a los campesinos iguales a los indígenas. A que se haga consulta previa también con los campesinos para cualquier obra o cualquier cosa que se quiera hacer con la tierra. Si la consulta previa ya es un dolor de cabeza y se ha convertido en un retén para muchos casos en donde se pide plata y se extorsiona a quienes quieren desarrollar cualquier tipo de obra. El artículo lo pescaron y lo sacaron sin importar que les decían que era una prioridad del presidente Petro. Aunque por ahora está muerto, podría meterlo de nuevo en plenaria.